Música Bueno, nos encontramos en un lote de Panicum Coloratum cultivar claim en cercanías de Agua de las Piedras, lo que sería pie de sierra o sierras chicas como vemos está en un estado de floración avanzada y en etapa de utilización vemos un muy buen volumen, un material, un cultivo que puede estar rindiendo entre los 3.000 a 4.000 kilos de materia seca por hectárea y estaría a punto de ser utilizado, se puede utilizar en mejores condiciones para aumentar calidad, pero bueno, el productor está priorizando cantidad ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Chau!